¡Así, trabajador, puño! ¡Así, marina linda! ¡Así, marina linda! ¡Guárdala! ¡Saluda! ¡Beguita Rivera! ¡Siempre apoyando a los movimientos, con el de la gente! ¡Ándenle, juez! ¡Saluda para el robacón! ¡Siempre con destración barranco de tonalidad gracias, a la banda que nos está acompañando en este gran programa!!! ¡Siempre con destracción barranca, de tonalidad gracias a la banda que nos está acompañando en este gran programa! ¡Vamos a hablar a mi carnaval mejor, a todos sus compañías, para mis compadres más, el rotulista de los sonidos gracias! ¡Siempre fuertes sonidos, Vayne le mandamos un saludo a mi canal en esmalse! Queremos saludar a mi compadre Smas, damas y amigos, de los rotulitos que nos echó la mano allá con el camión, de sensación barra, sensación en la onda, le mandamos un saludo. Queremos saludar al proyecto Almonizón, para mi compadre Nechor Buda que nos está acompañando, gracias. Amo para las niñas bonitas. Sáquenlo para allá del centro de la pizza, y ahora lo vamos a hacer con un tema maravilloso, de estos temas que nada más y nada menos llegan y rompen mi corazón. Ahora lo vamos a hacer con esta salsa, para que la manden los mayores y los gocen de las salsas sabrosas, que no necesitan mucho presentación. Señor reinador, todo el mundo agarrando parejas y se viene enamorado, el banco respondido dejando las dos a esta salsa. El tema se llama... Señor reinador, todo el mundo agarrando parejas, sensación barranco, suelta la sabrosa papá. ¡Sasé! 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 Tal vez te vi que desce más. ¿Cómo dices? Tal vez te vi que desce más. ¡Qué bonita salsa! ¡Sasé! ¡Sasé! Recuparme por mí, pero el destino separó tu amor. El tema se llama... Tal vez te vi que desce más. Tal vez te vi que desce más. ¡Qué bonito salsa! ¡Sasé! ¡Sasé! Preocuparme por mí, pero el destino separó tu amor. ¡Sasé! 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 Escúchalo, Luisito Rey, mi chica maravilla. 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 Amor Luis Para no ser solas Ayer en el año 0, sufrir En el año 0, sufrir En el año 0, sufrir Quien me queda que no va a ir Para el grupo de compañeros Ayer en el año 0, sufrir Para el gobierno de la ciudad Amor Luis Amor Luis Amor Luis Se que mi vida es bombado Un mundo diferente ¡Sóltala! Preparo de ti Ayer en el año 0, sufrir Mi niña Naomi Naomi Los reyes del amor Ándale pues Para mi compadre Si lo corto La banda de papa Buenquita Tellez Ándale pues Para mi compadre La banda de mérito Ayer en el año 0, sufrir Ayer en el año 0, sufrir Ayer en el año 0, sufrir Para mi compadre Para sufrir Ayer en el año 0, sufrir Todos los famosos víquidos Todos los víctores Ayer en el año 0, sufrir Vamos a irse, vamos a irse, vamos a ir pensando en ti A mí me está bien, a mí lo mismo es mentira A mí me está bien, a mí me está bien Mi niña Gaby, ahora su presente Este es Juan y Soto, como de los pobres Y vamos a ver, vamos a ver Que bonita salsa, este es el gran programa para bailar y gozar En esta participación de hoy, el sonido Sensación Barranco te saluda En este gran programa, ¡bienvenidos! ¡Solo listo ya! En este gran programa, ¡bienvenidos! En este gran programa, ¡bienvenidos! ¡Solo listo ya! En este gran programa, ¡bienvenidos! ¡Solo listo ya! En este gran programa, ¡bienvenidos! ¡Solo listo ya! En este gran programa, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Artenivos! con el equipo de audio, ambos, sí, señor. Bueno, señor, que una banda que la mano de Xamaluca está bailando, la gente que ha llegado, de los diferentes grupos, de las gentes y sus vecinas, sí, señor, de las diferentes colones que nos han acompañado, para nada más y al menos, la gente de los borrachitos nos está acompañando, sí, señor, hoy le mandamos un saludo a toda la banda que nos acompaña. Dedicada y especial para la Chapulimanía, para mi compadre Sonic, para todo el equipo de Choque, la banda de Xamaluca, la gente del 12, la gente de la Xamaluca, para Meliña, Juanita, Teñez, la banda de Querétaro, Crescente. Ahora vamos a agarrar a su manejo y lo vamos a hacer sabroso con estos números musicales de antaño. El tema se llama ¡Vamos a hacerle! Ahora vamos a agarrar sabroso en este gran programa, Sensación Barranco, que la banda lo doy y lo voce en esta participación de hoy, mira, ¡suelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Vamos a bailarse. Vamos a bailar, venga a romper, venga a romper, venga a romper, venga a romper. Vamos a bailar, venga a romper, venga a romper. Venga a romper, venga a romper. Vamos a bailar, venga a romper, venga a romper. Vamos a bailar, venga a romper. Venga a romper, venga a romper. Vamos a bailar, 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 venga a romper. La Marrancomanía 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 Aplausos para ustedes en este gran programa Si señor, la banda está bailando sonoso En esta participación, aniversario número 28 De mi compadre Pelos, el sonido carnaval latino Hoy le mandamos un saludo a toda la banda que nos acompaña ¡Bienvenidos! ¡Está listo ya! ¡Bienvenidos! 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 Regresamos señores A toda la madre que nos está acompañando A través de las redes sociales Saludos a mi compadre Saluda a ellos Saludos Mi chica Maravilla Saludos a todos